Oh man, redimido, Cristin de Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón, en toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre Para siempre Proclamar El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El hombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixión, resurrección Sangre derramada por mí Redención Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre es sinónimo de salvación Su reino es más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma Están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda Están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día Dejó la tumba vacía La ciencia Podrán negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamaré Que mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Al tercer día Al tercer día Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús Nombre sobre todo Nombre El nombre de Jesús Oh, el nombre de Jesús El nombre de Jesús Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas Señor Cuando más perdido estaba Todo ya me alcanzó Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus buenas Señor Cuando más perdido estaba Todo ya me alcanzó Cuando más perdido estaba Todo ya me alcanzó Cayó en el suelo Moribundo Temblaba Su respiración menguaba Más y más Cada segundo Una sobredosis De ignorancia Entre sustancias Una nota Que marcaría el curso de su existencia Se va a morir De cien Se desmayó de cien Hay que llevarlo Y quien iba a pensar Que otra historia Que otra historia se escribiría Me atrajiste con tus buenas Señor Cuando más perdido estaba Todo ya me alcanzó De mi y mi futuro No se confiaba nada No se esperaba nada Más que un final muy triste Estaba como Atreyu Hundiéndome en la nada Creí que no valía nada Hasta que tu apareciste Y en mi soplaste Aliento de vida Aliento de gracia inmerecida Fui sacado del fango Todo por tu mano encendida A ti me debo Y eso nunca se me olvida Ahora me ven distinto Siervo de Cristo invicto El ex drogadicto Ahora es un hombre de bien Más no olviden Que si hoy existo No es porque sea muy listo Jesucristo es el porque Y el por quien En el todo lo puedo El es quien me fortalece Y cada aplauso que me dan A mi es el quien lo merece Autor Y protagonista de mi historia A el la honra A el la alabanza Y toda la gloria Gracias a ustedes Por su amor Y por sus oraciones Por respaldar Y compartir mis canciones Teniendo presente Que solo soy un referente Que Cristo fue quien hizo de mi Un milagro viviente Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus pones Señor Cuando me has perdido estaba Ahora ya me alcanzo Mi vida es un milagro de amor Me atrajiste con tus pones Señor Cuando me has perdido estaba Ahora ya me alcanzo Cuando me has perdido estaba Ahora ya me alcanzo Oh, 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 oh Cuando más feliz estaba, tu gracia me alcanzó Yo sé de dónde me sacaste Reconozco la obra que has hecho con mi vida Y nunca he de olvidar que Todo lo que soy se debe a tu amor Por siempre testificaré Mi vida es un milagro de amor Oh, man Redimido Baraca Baraca Lejiste mi cuerpo como tu morada, lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino que dice que a Dios pertenezco Me unges, me arrasas, me llenas de esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción es para ganar a mi generación Venga a rebosar Espíritu Santo Eres la verdad por que para sentir emoción es para que perdene la verdad Y que para sentir emoción es para que no se lo diga Y que para sentir emoción es para que no se lo diga Escúchame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, amén Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el daño agradable del Señor Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname, derrama tu gloria sobre mí 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 Gracias por ver el video.